al filósofo, ensayista, Miguel Wignaski, que se incorpora a nuestra tertulia. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Hola, Laura. Un gusto para mí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estoy con mis tertulios, que te estamos escuchando. Miguel, tema educación. Yo creo que estalló un tema que se hizo visible el tema, no sé cómo lo ves vos, pero me da la sensación que la virtualidad que hizo que los padres pudieran ver lo que antes pasaba dentro de las aulas, entre cuatro paredes, hizo estallar el tema del adoctrinamiento en las escuelas, que es un tema que a vos te interesa mucho. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Y cómo viste la polémica en torno a lo que dijo Soledad Acuña? Yo me congratulo de que el tema haya sido puesto sobre la mesa del debate público. No, era indispensable. Y era indispensable también la participación de la comunidad que forma el sistema educativo. Los educandos, los padres, los propios docentes, porque no todos coinciden con el adoctrinamiento, sin lugar a dudas. A algunos no les queda otro remedio, a otros disienten. Es decir, era fundamental y es fundamental en la Argentina comenzar a abrir las compuertas de los temas centrales. Hay adoctrinamiento de múltiples maneras, Laura. Mirá, yo recomiendo muchísimo leer una tesis doctoral de Catriel Fierro, doctor en psicología e investigador del CONICET, donde se dedicó a estudiar con 16.000 referencias bibliográficas. En la antigüedad de los niveles de actualización de la bibliografía en la carrera de psicología en la Argentina, en las públicas y en las privadas. Las conclusiones, como es una tesis doctoral, son enjundiosas y muy precisas, pero hay un notable anacronismo de los textos en una ciencia. La ciencia evoluciona precisamente por la actualización de aquello que se difunde. Y también hay una concentración de lo que podemos denominar autores prevalentes. Freud y Lacan no están mal. Obviamente son clásicos, pero hay una omisión de nuevas generaciones de la evolución de la psicología. Recordemos, por ejemplo, y lo recuerda muy bien Catriel Fierro, que en los 90, cuando estas currículas explotaron con esos anacronismos, antes, la homosexualidad era algo así como una patología, una perversión, una enfermedad. Miguel, perdón, perdón, te interrumpo un segundito. ¿Qué es que quería reflexionar con vos esto? Yo recién en el editorial mostré contenidos actuales de chicos de primaria, en donde les enseñan sujeto y predicado, y les ponen frases tales como los medios de comunicación fabrican infinidad de mentiras, los medios de comunicación pueden imponer un candidato a presidente, les hacen armar un rompecabezas con la figura de Cristina Kirchner. Esto además me hace acordar del primer peronismo, que después le vamos a preguntar al profe Osona esto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto? Claro, contrario senso a esa desactualización, que yo creo que perfectamente puede inferirse a muchas carreras en el nivel superior, desactualización y por omisión a adoctrinamiento, contrario senso se actualizan contenidos consignistas, sobre todo en los niveles primario y secundario, pero también en el nivel universitario de grado y de posgrado, consignistas vacíos de sesgo partidario y partidocrático. Eso es realmente, bueno, esa frase es insuperable de Jaime Echeverry, eso es la tragedia educativa. Es decir, estamos, las ciencias están, estamos estudiando ciencias de hace 70 años, ciencias humanas, fundamentalmente, y estamos por el contrario actualizando dogmatismos, o reactualizando dogmatismos de los años 40 y 50 en la República Argentina. No todo el mundo, la propia Universidad de Buenos Aires es muy grande, es diversa, pero hay sectores que realmente son unidimensionales, imperativos, verticalistas, donde lo último que se hace es aprender, ¿viste? Porque militar, eso lo escribía, es lo opuesto del aprendizaje. La militancia es un... Bueno, es un poco lo que dijo la ministra Acuña, ¿no? Y la acribillaron, le llamaron desde fascista hasta que, cuando ella dijo hay que denunciar a docentes que militan, por ejemplo, no sé, leer en el aula un artículo que lo está criticando a Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Qué clase de, digamos, de aprendizaje es ese? Eso es una bajada de línea partidaria. Pero es una especie de jibarización, es decir, por ejemplo, el pensamiento científico, donde la introducción al pensamiento científico, que es una materia hermosa, yo la dicté durante años, reducirla a que Macri esto o aquello y que es el culpable de todo, ¿qué puede ser? Alguien tiene derecho a opinar eso. Es dejar de analizar la introducción al pensamiento científico, que es la que te suministra la metodología de la lógica de pensamiento. Sí, y además está completamente desactualizada la currícula en lo esencial y actualizada en lo completamente secundario, que es la opinión de un grupo de personas coyuntural sobre la política. Eso es adoctrinamiento, es un empobrecimiento. Jaime Rosenberg te va a hacer una pregunta. Hola, Miguel, ¿cómo andás? Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Simplemente una mezcla de pregunta con reflexión. Bueno, vos como buen estudioso también recordarás cómo surgió la setera y cómo surgieron los gremios docentes, que tenían un componente mucho más pluralista que el que tienen hoy, donde parecen estar dominados por el peronismo casi en un 100%. ¿Eso te parece que influye, digamos, la falta de distintas voces? Ustedes, los gremios docentes, se eternizan también los gremialistas docentes en sus puestos y de alguna manera reproducen esa ideología, ¿no? Mira, Jaime, la corporación gremial argentina, tan arcaica, que es un poder fáctico, al contrario de que alguno denomina, algunos gremialistas, los poderes fácticos, es un poder fáctico, esa corporación genera daños en todos los sectores, porque concentra el poder en unas pocas personas, añeja, digamos, dicho, con respeto, pero en el caso de la educación es gravísimo, porque la sindicalización es correcta y necesaria en todos los ámbitos, pero sostenida por una ideologización supeditada al poder político en el campo educativo, donde lo que debe predominar es la enseñanza de la libertad y la refutación de todo verticalismo, produce un daño terrible que los vivimos este año, abolieron los derechos humanos de los niños. Alguien, básicamente, desde el cruce sindicalismo, del sindicalismo gubernamental, digamos, ha decidido impedir la presencialidad durante un año. Un año y aparentemente el otro año también, ¿no? Por lo que estamos viendo de la señora Magalho. Aparentemente. Y los derechos humanos de los niños, hay países en donde las clases volvieron y debieron suspenderse, esto puede ocurrir, pero sobre una base de estudio científica, no porque el señor Varadel baje línea, la escuela es lo contrario de bajar línea. Y además hay que defender los derechos humanos de los menores en este país. Está muy bien defender los derechos humanos de la gente que sufrió esos horrores en la dictadura, es necesario no perder la memoria. Pero los menores, los chicos, tienen del derecho a educarse y el Estado el deber a enseñarles. La educación virtual existió, funcionó, hubo grandes esfuerzos docentes. Yo creo también que de pronto la situación de pauperización de muchos docentes es corresponsabilidad de los gobernantes y a veces esa pauperización puede ser una riqueza para enseñar. Pero en línea general, la suspensión, ese paréntesis, es irrecuperable. Laura, Jaime y todos los que están en la mesa, no hay manera. Mira, yo enseño desde hace muchísimo tiempo, un año en la vida escolar, un año es la eternidad misma, en un año se hace un máster de altísimo nivel. Sí, sí, después el regreso es difícil. Miguel, interrumpo un segundito que quiero introducir temas jubilaciones, porque vos hablaste de derechos humanos y también hay derechos humanos afectados de los jubilados. Me gustaría incorporar al propio Zona para hablar sobre el tema del ajuste a los jubilados, que pareciera que se compensa un poco con el impuesto a la riqueza, ¿no? Porque estamos ahora entrando en la fase del kirchnerismo ajustador. Tema jubilaciones. Mirá, el tema jubilaciones es verdaderamente paradojal, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la deuda la van a pagar o el ajuste lo van a pagar los que más tienen o los acreedores. Las variables de ajuste de esta reforma, no sé qué número de reformas le han hecho al sistema previsional argentino, que es de por sí una calamidad hace muchos años, porque es una de las cajas dilectas de la política, y sin retorno, porque es deuda interna que contrae el Estado, que contrae el gobierno con el Estado y que no paga, y que no paga. Particularmente, acá se trata de hacer un ajuste a instancia o una actualización a instancia de la recaudación. Eso es una arbitrariedad absoluta. ¿Por qué un sistema? ¿Qué tiene que ver un sistema previsional con lo que recauda el Estado? Además, el Presidente dice que este mix de recaudación de impuestos y aumentos salariales le va a ganar a la inflación. Bueno, pero eso es un delirio, ¿no? Además, sabemos qué niveles de inflación tenemos en la Argentina. En todo caso, lo reprochable es no incluir la inflación dentro de la fórmula de actualización. No sabemos qué niveles hay, porque después se disparan al doble. Ahora, el otro índice son los salarios. Este es un país que a raíz de la cuarentena, que es bien distinto que la pandemia, ha perdido 4 millones de puestos de trabajo, de los cuales el 10% son trabajadores formales. Entonces, ¿cómo es posible pensar que los fondos pueden proceder de ese sector? Dicho sea de paso, porque además, los aportes de los trabajadores formales, hace rato ya, hace décadas, que no proceden de los aportes de la gente en actividad, de los activos, sino del impuesto inflacionario lisa y llanamente, porque las cajas son vaciadas por la política. Miguel, a ver, porque acá hay una especie de relato con el cual se quiere tapar el ajuste de los jubilados, que es el impuesto a la riqueza. Por un lado, haces todo el ajuste que necesitas hacer, y por otro lado, vas con la mística del impuesto a la riqueza. ¿Es posible que ese alimento emocional para la misa kirchnerista, que es el envío del proyecto del aborto al Congreso, que es muy necesario e interesante y saludable que se lo mande? Pero digo, estoy hablando de la oportunidad y el impuesto a la riqueza. ¿Es posible que tape el ajuste? La vieja táctica política del camuflaje funciona hasta que los bolsillos se quedan realmente vacíos y más que vacíos, agujereados. van a hacer lo posible por recitar en este coro de un optimismo simulado y de un justicialismo, no estamos haciendo justicia, hasta que realmente el jubilado, nuevamente estafado, vaya, se vaya desmembrando un segmento de la sociedad argentina, lo cual tiene una inmensa gravedad, ¿no? Así como hay un desmembramiento parcial del sistema educativo sostenido en base a lo que se sostiene, en base al esfuerzo de tantos, docentes, por cierto, pero por otra parte, tenemos un desmembramiento en el campo de la seguridad, en el campo educacional, en el campo previsional, digamos, la narrativa es una táctica demasiado rústica, es demasiado rústica, todos estos proyectos son necesarios, son importantes, etcétera, pero sin economía, te morís, agonizás, digamos, y en todo caso hay otra cuestión que también tiene que ver con la educación, a ver, lo quiero explicar de esta manera, hay que llamar a las cosas por su nombre en este país, por eso generó tanto problema de polémica a Acuña, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, si hay una Villa Miseria, que es un barrio en donde hay miseria, no es asentamiento popular de los valores villeros, hay miseria, y hay miseria que es responsabilidad de la corrupción en muy buena medida, si hay ajuste, se llama ajuste, no se llama como sintonía fina, o estabilidad, la nueva estabilidad, y en fin, y lo que fuera. Bueno, pero el quiserismo es muy hábil, ¿no?, para envolver con palabras bellas, por ejemplo, el tema del aporte solidario, se supone que un aporte es voluntario, no es un impuesto, no es impuesto, ¿no? Esa habilidad lingüístico-política existe, pero yo creo que tiene un límite, y el límite es el límite, es el límite que cada uno conoce, es el límite de, cuando no pone más económicamente, y la verdad es que las ecuaciones en la Argentina indicarían que estamos caminando por un borde, que espero que no terminemos de cruzar, porque sería un abismo, pero siempre es preferible enunciar honestamente las cosas tal y como son. Lo que acaba de explicar muy bien, Jorge Ozona, con los jubilados, además revela el sofisma gubernamental, y bueno, y en una sucesión de sofismas no terminan por abolir la realidad. Sí, un golpe sofístico. Sí, sobre todo cuando no hay plata, ¿no? Sobre todo cuando están gobernando sin plata. Exactamente, si no hay plata poneme todos los manuales que quieras y no lo resolvés. Miguel, un gusto haberte tenido esta noche con nosotros. Muchas gracias por haber estado. Un gran gusto para mí, un abrazo para vos, un beso Laura y un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, Salva, Salvador Di Stefano, te vamos a incorporar a este...